Vamos a revivir la edición ya 55, fiesta dedicada en su entorno a la niñez y revalorar justamente la figura de los tres Reyes Magos con un espectáculo totalmente libre y gratuito en el cual los que ya saben venir todos los años se van a encontrar con una escenografía nueva, un sonido, iluminación realmente renovado esta vez el escenario y un camping que le vamos a aplicar un poquito más de contexto en todo lo que tiene que ver a la organización, desde un parque infantil que vamos a hacer para los chicos. ¿A partir de qué hora se pueden acercar los vecinos con sus familias? Los tres días el espectáculo comienza a las 9 de la noche, precisamente mañana a las 9 de la noche arranca la primera edición, la segunda, el sábado 5, también se va a agregar la caravana a las 7 y media de la tarde en Avenida de las Américas y Jorge Newbery, donde estaba el comedor Los Pipos, sale la caravana a las 7 y media de la tarde y hacemos una previa acá en el camping, porque hay mucha gente, va a ver un espectáculo, pero a las 9 arranca oficialmente la segunda noche y el domingo a las 20 horas se realiza en la capilla la Santa Misa en conmemoración a los Reyes Magos y luego a las 21 horas aquí en el predio arranca la tercera noche. En cuanto a premios, sortidos, también hay una novedad de este año. Sí, lógicamente llegamos a las 27 bicicletas. Los chicos a través de bonos que se van a ingresar, en el ingreso se van a entregar unos bonos, van a participar de sorteos de bicicleta a los tres días y los que es sábado y domingo, los chicos que ingresen por parte de los Reyes Magos van a tener una bolsa de golosina, globo, un vaso gaseosa y porritas plásticas para que saluden los Reyes. Todo eso es gratis, ¿no? Y los grandes también porque van a participar de sorteos de algunos electrodomésticos y bueno, variantes de regalo y comestible para los grandes, ¿no? Los bonos, se van a vender bonos de 100 pesos en la entrada, los que deseen. Hay familias que saben el esfuerzo de esta fiesta, como es gratis, quieren participar. La última jornada van a participar de un premio sorpresa.